Ledi... Ledi... Eh... Ledi... Ok, ya. Por cierto, me he dado cuenta que este juego tiene tecnología de rebote de tetas. Ledi... 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 Ok, lo que acabo de pasar. Ok. Ok, venga. Oh! Eh... Ah, no, sí. Eh... Ok, no se puede ir por aquí. No aguanten, wey. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Me dejan pasar, loco. Eh, 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 WTF? ¿Qué haces negro? No me dejan pasar los yonkis. Eh, es una katana! Wuhu! 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 Ok, supongo. Oh! Ok, lo primero que he dicho. No me han bajado vida y yo estoy a media vida. No, a un cuarto de vida yo. Ok. Estupendo. Estupendo. Wuhu! Wuhu! En la katana! Ven aquí, ven aquí! Tú también! En la katana! No! O no! No! O no! 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 ¡Vandalismo! ¿What? ¡Que hablos! ¿What? ¡Ah! ¡Logo, no veo nada! ¡Dafak! ¡Dios, que nos revienta, Logo! ¡Ah! ¡No, loco! ¡Ah! ¡No! ¡Corre, corre, loco! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo, yo, matavaca! ¡Yo, yo! ¡Uh! ¿O qué? ¡Me cagué! Por un instante. ¿Ahora por dónde se va? ¡No sé tú! ¡Cosotú, negro, mirando! ¿Eres miedo? ¡Eh! ¡Cierro pariente! ¡Cierro pariente, Logo! Le voy a dar un levantón a alguien con esto, por favor. ¡Y suscríbete! ¡Dios, loco, qué! ¡Qué asco, loco, de arma! ¡No! ¡Yo quiero la mía, Logo! ¡Quiero esto! ¡Gracias! Esto es mejor, eso es un poco mejor, compañero. Que sí, levantones y lo que quieras, pero... Mucho blink, blink, bang, bang y poco rara cabeza, ¿sabes? ¡Oh, yeah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Bruh! ¡Que te reviento, Loco! ¡Manos arriba, Nico! ¡Eh! ¡Oh, fuck! ¡Dios, qué puto susto, Loco! ¡Oh! ¡Ok! ¡Eh! ¡Bastones, Loco, bastón! ¡Mis bastones! ¡No sé dónde está, pero bueno! ¡Eh! La viste por ahí. ¿Y si hago esto? ¿Así? ¡Fuck it! ¿Cuándo se ha ido? ¡Oh, fuck! ¡Ok! ¡Lo mismo! ¡Es que! ¿Qué? ¿Se quedas mirando ahí, Loco? ¡Es que va a ir a por mí! ¡Va a por mí, Loco! ¡Va a por mí! ¡346 minutos más tarde! ¡Yo no fui! ¡Aaah! ¡Yo no fui! ¡No! ¡Yo no fui, Loco, lo juro! ¿Ya está? ¡Madre mía! ¡Soy un puto mago! ¡Oh, Dios! Pensé que era ella. Luego, ¿que se nos violan a alguien? ¡Fuck, man! ¡Cuándalo ya, niggas! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Que no me lleva a mí! ¿Qué hace? ¡De qué hay? ¡Droga! ¡Y nada más! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Parece que un Choni! ¡Oh, fuck! ¡Loco! ¡Es que me caigo! ¡Márate, güey! ¡Te volé la... ...la cabecita! ¡Dios! ¡Eh! ¡Eh, mother fucker! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde vas, chonio? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Johnny? ¡Yo te quiero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Adiós, niggas! ¡Tengo la droga, Loco! ¡Tengo la droga! ¡Tengo la droga! ¡Ok, son muchos! ¡Poder de la espada! ¡Tengo una katana, Loco! ¡Tengo la droga! ¡Tengo la droga! ¿Ahora dónde? ¡Tengo la droga! ¡Eh! ¡Lol! ¡Qué bonita tarde, güey! ¡Creo que vi algo! ¡Dios mío! ¡Los sonidos en la calle, Loco! ¡Me están poniendo un montón de... ¡Uuuuh! ¡Mámonos! ¡Tengo la droga! ¡Y se viene la piña, Loco! ¡Tengo reventado! ¡Entra ya! ¡Entra ya! ¡Madre mía, Willy! ¡Compañero, ¿qué pasa aquí? ¡Amoscate! ¡Amoscate! ¡Suscríbete al canal!